...responda a todas estas consultas a Gerardo Estrejevich, periodista misionero del Congreso de la Nación. ¿Cómo estás, Gerardo? De San Javier La Dulce, ¿eh? Buen día, Gerardo. ¿Cómo andamos? Gracias por nombrar a San Javier. Muy bajo te escucho, Gerardo. ¿Y ahí cómo me escuchás? Ah, ahí te escucho perfecto, bien. Bueno, decía que tu pueblo es San Javier La Dulce, para que todos sepan, ahí en la zona oriental de la provincia de Misiones. Ustedes están en la costa del río Uruguay. Así es, estamos en la costa del río Uruguay con muchas ganas de unirnos ahora sí a través de un puente que estamos trabajando activamente. Le dicen San Javier La Dulce. Igual no es buena la comunicación, ¿no? ¿Podríamos volver a contactarnos con Gerardo, por favor? Porque siento como un vacío en la comunicación. ¿Lo escuchás vos también? Ahí volvemos a contactarnos. Mientras tanto yo le cuento a Nicolás que si vos te vas a Supermercado Ruta 17, ex Don Pancho, ahí sobre Avenida Victoria Aguirre, vos sabés que este supermercado se caracteriza por comercializar muchos productos de nuestra provincia. Y entre ellos encontrás, porque San Javier se le dice San Javier La Dulce porque ahí está toda la cuenca cañera, que es donde está la caña de azúcar y se extrae la caña de azúcar para hacer alcohol y para también hacer la famosa azúcar rubia o azúcar mascabo. Y esa azúcar, la rubia, que es mucho más saludable que la blanca, la encontrás ahí en el supermercado Ruta 17, sobre Avenida Victoria Aguirre. Ya que salió a colación el tema de por qué San Javier La Dulce y esta distribución de harina rubia o mascabo que hace el IFAI, el Instituto de Fomento Agropecuario de la Provincia de Misiones, distribuyendo productos misioneros en los supermercados de nuestra provincia. Ahora sí, estamos con Gerardo. ¿Cómo te va, Gerardo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Buenos días para todos. ¿Me escucha bien? Sí, sí, vos ya no sabés ni cuándo es lunes, más o menos no me parece, porque dormís de día. No, 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 no estoy diciendo, ¿no? ¿Eh? Tal cual, tal cual. Anoche estuve siguiendo el tema del aborto, el tema de los dictámenes, está muy entretenido, ya me perdí con el tiempo. Bueno, San Javier Misiones, mi lugar, por supuesto, estamos ahí trabajando, te decía, para ver si sale ese famoso puente con porzo Javier, que estamos ahí, ¿eh? Ah, sí, bueno. Dice que está la plata, está la plata, al otro lado está. Sí, del lado brasileño. Dicen que hay un consorcio que está dispuesto a pagar la construcción del puente, es más, hacer obras complementarias en los pueblos de hasta 100 kilómetros a la redonda, entre ellos el Valdir Los Santos, ex intendente de San Vicente, había caído en una reunión por ahí, a ver si manoteaba una moneda, ¿viste? De estas obras complementarias de este puente, ¿no? No sé si era de este o el de Alba Pose. Sí. Lo concreto es que hay consorcios brasileños que dicen, sí, nosotros nos hacemos cargo de la construcción del puente, pero cobramos el peaje. Y mal no está. Exactamente. En el caso de San Javier está en el presupuesto de ellos, están decididos a hacer este proceso, inclusive hay contacto con Daniel Scioli, que está trabajando con ellos, y sí, la recuperación sería en un canon y que ellos cobran el peaje y todo, pero bueno, es una gran idea. Claro. Sí, sí, de última vos para cruzar en balsa tenés que pagar también. O no. Sin lugar a dudas. Bueno, mi amigo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Acá parece que se nota un poco bajoneado, debe ser por el aporte solidario que se toca, pero bueno. No, 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 no. Digo bien porque digo, ¿le digo o no le digo de estos dos idiotas que estaban en una moto sin ningún respeto por la vida? Después te voy a mandar el video y te vas a decir si te bajonea o no te bajonea porque los ves y los tipos no saben si van haciendo tipo surf, viste, en la moto, y yo digo, no me molesta por ellos, ni me molesta de última que les pase lo que ellos quieran que les pase, pero estos tipos no tienen ni un mínimo respeto por la vida y me pongo a pensar cómo a estos tipos vos le decís, usa el barbijo, no te vayas a la cancha de fútbol y no chupes de la misma botella porque no le vas a decir tomes o bebas porque no va a entender, le tenés que decir no chupes de la misma botella que el que está al lado tuyo por la posibilidad del contagio del COVID, si no respetan la vida en esta situación y con estos tenemos que convivir, ¿no? Sí, lugar a dudas. Como decía la famosa frase de Fontana Rosa, ¿no? En el convenio de las lenguas. Hay gente que hay que encuadrarlo con esta palabra, hay que ser pelotudo. Bueno, yo le puse una frase que me había dicho el maestro Ernesto Sábato acá en Cataratas. Es un idiota rico. Bueno, ya está, bueno. Tomemos la chiste, pero no tanto, ¿no? Pero sí, es así. No, ¿qué va a ser? Pero eso es como dijiste vos. ¿Vos sabés que lamentablemente yo vivo en una zona donde se concentran... Fíjate qué tema, ¿no? Vos hablaste y me estabas acordando. Que se concentran hinchas de fútbol en distintos barrios de Capital Federal para hacer el, entre comillas, aguante de Argentinos Juniors. Yo soy muy cerca de la cancha de Atlanta. También acá en Capital Federal. Hacen el aguante que es peor. Yo no sé si es peor que entren todos y que se sienten ya directamente en el estadio. Yo creo que ahí está un poco más aislado de lo que se vive en las esquinas de Buenos Aires cuando hay una tele de un fútbol donde la gente sabe que no puede ingresar el estadio, pero se juntan y chupan de la misma bochilla como describía vos, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabés qué es peor? Y cómo se les habla ya a personas que ya están decididas a no cumplir con ninguna norma y ni le piden al viejo porque se ofende, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no hay... No, no, pero esto exponen su vida gratuitamente. O sea, digo, ¿cuánta gente le está peleando un cáncer, alguna enfermedad? Y estos que no tienen ningún problema, o sea, no le dan ningún valor a lo que tienen, ¿no? Que es la vida. Ni tampoco respetan la de los otros. Pero si no respetan la tuya, ¿qué va a andar respetando la de los demás? Y además complica todo el sistema de salud porque esa persona se cae, se rompe la cabeza y ocupa una cama que tendría que estar ocupado por alguien con una patología. Que realmente esté enfermo. Más allá de que no va a tener una moneda para pagar la internación ni algún implante si es que se rompe la cabeza. Si, digamos, no le sale más fácil y se mata de una, ¿no? Bueno, Gerardo, vamos a nuestro tema. Yo leí por ahí, o leí mal, de que se trató o hubo como una simulación de votación en el Congreso en donde se votó 33 a favor y 35 en contra por el tema del aborto, ese proyecto que fue aprobado en diputados. Sí, exactamente. Acá todos los días se hace, digamos, este conteo. Igual hay varios votos, digamos, que no se saben todavía, dos o tres, pero hay una leve ventaja de los celestes en este caso, los que están en contra del aborto. Vos sabés que las comisiones de la banca de la mujer, que todos son mujeres, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que es la Comisión de Salud, también del Senado, tienen que sacar el dictamen. Ayer estaban con este tema, hacían circular el dictamen y faltaba firma, ¿viste? No encontraban la vuelta para darle el dictamen hasta que apareció un entrerriano que se llama Edgardo Cueyder, que es de frente de todos, que tuvieron que llamar por teléfono para irle y le dice pero escúchame, si vos no firmás que hace parte de esta comisión, no va a avanzar este proyecto. Y este hombre figuraba dentro de los indefinidos. O sea, y él dice, bueno, yo en realidad no estoy totalmente de acuerdo, y le convencieron políticamente de que este hombre firme el proyecto en disidencia. En disidencia. Bueno, yo firmo, dice, dice, no, firmo. Sin esa firma, te digo, no avanzaba. Y firmó, pero en disidencia. Así que no sabemos tampoco cómo va a votar él, el día de la votación. Y después hay unas votos raros. Por ejemplo, en Decambiemos, que se llama Laura Rodríguez Machado, que tiene un voto importantísimo en el Senado argentino, parece que va a votar a favor de los celestes para que no sea un triunfo político para Alberto Fernández. No, sí, hay cada uno. ¿Te das cuenta? Sí. Pero para, es una convicción. Sí, sí, cuando hable, los fundamentos van a ser convincentes, sin lugar a dudas. Pero, en el parque, están hablando, pero mirá, cómo va a votar. Y el que está enojado, pero muy enojado, es el formoseño Mayán. Y si pudiera decir malas palabras en la comisión, ya lo diría. Así que vamos a estar atento a lo que va a decir el día 29, que se va a tratar este proyecto. Él está malo porque todo es rápido, todo es exprés, se está llevando todo por encima. Y, bueno, no cree que sea necesario que todo sea así y que en su provincia la mayoría son celestes, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué él va a votar a favor de este proyecto? Y es el presidente de la bancada más importante. Entonces, esto dividió a la bancada de frente de todos en el Senado y la segunda en el cargo, que es Agassi, salió un poco a amoligerar ahí la mendocina, que es verde. Dice, bueno, yo sé que es un tema profundo, pero hay que ver y empezó a argumentar por qué habría que votar a favor de los verdes. Por ahí apareció un senador rionegro que fue gobernador que pide cambios en el proyecto y ahí empezó una alerta en toda la comisión. Dice, ¿hay cambios? Esto significa que podría volver a la Cámara de Diputados y este año no se atiende. Y ahora esto le conviene al gobierno porque en vez de discutir el tema económico, cómo se sale adelante, cómo se reactivan las economías regionales, seguimos con el aborto sí, aborto no, y es una historia... A todos los gobiernos le sirvió esto, ¿no? Sí. Sí, vos sabés, Mario, hago de reflexión personal, sin tener pruebas, por supuesto, vos sabés que se va a llevar la votación el día 29, esto ya estoy pensando en voz alta con vos, justo cuando se vota en diputados la movilidad jubilatoria. Aquella vuelta fue al revés, donde se trató en diputados el aborto legal, se trataba en el Senado la movilidad jubilatoria. Ahora es que es al revés, cuando esté esta cuestión de los jubilados, ahí en diputados, el Senado va a estar tratando aborto legal. Claro. Fíjate vos, un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Hay temas que se están escondiendo. Claro, pero fíjate que la cosa es al revés. En la época de Macri se discutió una cosa en el diputado y otra en el Senado, y ahora los mismos temas, pero al revés, en vez de discutirse en el Senado, o sea, son dos cosas distintas, reconozcamelo, Gerardo, ¿eh? No, pero en las dos cámaras se trata, digamos, igual, en el mismo día, en el mismo día, ¿no? Bien. Bueno, así que, ¿cómo sigue la cosa? Vos sabés que la mayoría es vacío récord diputado, vacío récord Senado por la cantidad de sesiones que hubo, y también hubo sesiones presenciales, entre comillas, por el tema de las sesiones virtuables, que arrancó, efectivamente, una de las primeras que sacó el Congreso fue reglamentar el teletrabajo. A partir de ahí, empezaron a trabajar sobre esos proyectos relacionados con la pandemia. En el medio de la pandemia apareció la quinta de qué proyecto de educación a distancia, empezó a aparecer las ATP, empezó a aparecer las IFE, empezó a aparecer todo lo que tenía que ver con asistencia al turismo, que no fue suficiente, empezó a aparecer el tema de los enfermeros, los médicos, proyecto para ellos, empezó a aparecer por último el aporte solidario de emergencia, que hoy está en el boletín oficial, ¿no es cierto? Aparece este proyecto que los que impulsaron le llaman aporte, los que están en contra le llaman impuesto, esa es la diferencia que vas a encontrar. Y aparece este proyecto justo ahora, en pocos días empiezan a caer todos los beneficios, por ejemplo, a partir del primero de enero empiezan a caer los créditos a tasa cero, vas a ver ahora, esto lo puede sentir, la gente que hoy quiere sacar préstamos va a ver que está un poco restringido, se le van a hacer difícil sacar préstamos a cualquier empresario estos días, ¿por qué? Porque están esperando justamente que el primero de enero se caiga todo el sistema en cuanto a los préstamos a tasa cero, que arranque entre comillas normalmente una economía ya cobrando la tasa de corresponde. Vos sabés que ese es el, ya se encendió la luz roja acá, Gerardo, entre los empresarios de Iguazú y dicen la cosa no arranca, la frontera está cerrada, el Parque Nacional está abierto, pero recibimos dos vuelos semanales, las ventas preventas son insuficientes para un destino que tiene 16.000 camas, encima los bancos ya no nos prestan plata, o sea, la cosa va a estar jodida. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. No sé si le presta plata por esta restricción que está viendo estos días, por casualidad, digamos, pero justo ahora termina todo, termina de las tasas cero que en el tema de la pandemia termina, ¿no? Sí, vos sabés que... Viste que vos que estás allí, bueno, vos estás en el legislativo de nuestro país y esto depende del Poder Ejecutivo, que no queda muy lejos, pero a veces no hay fluida comunicación. Viste que cuando se aprobó la ley esta de emergencia del turismo y los ATP que se garantizaban hasta el 31 de diciembre, preveía la ley en este proyecto del senador Maurice Closs de que pudiera haber una extensión por 180 días más de los ATP para el sector turístico y hubo peticiones de las distintas organizaciones gremiales empresariales, llámese FEGRA, la Cámara Argentina de Turismo, la HT, para que el gobierno extienda ese plazo como mínimo de 3 a 6 meses. ¿Tenés idea de si eso se va a extender? No, la verdad que no tengo idea, eso tendría que salir en el boletín oficial estos próximos días, ¿no es cierto? ¿Y lo podría extender el gobierno a través de un DNU y si es así también tiene que salir publicado en el boletín? Claro, sí, 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 sino como no hay otro, ellos no tienen otro mecanismo de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí oficialmente se comunica que hubo una prórroga, sin lugar a dudas, pero yo no tengo ninguna cuestión, estoy siguiendo otros temas que tienen que ver con la economía de conocimiento que sí que ahora la trata del Congreso y el tema turismo, sí que había este pedido, sé que existe el pedido, pero no he visto, apenas salga, por supuesto, vamos a entrar rápidamente y vamos a comentarlo, ¿no? Pero, sí, como dijiste vos, el 31 de diciembre vencen todo y ahí está la preocupación número uno de los empresarios, ¿no? Porque termina esa famosa tasa cero y termina también aquel descongel, digamos, el tema de los cheques rechazados, la tolerancia impositiva, todo vuelve a la normalidad y ahí... Y te cae todo arriba de la cabeza. Va a estar complicado. Sí, sí, todo viene de golpe, ¿no? Sí. Rechazo a los cheques, yo creo que hay mucho con respecto a ese tema también. Pero ojo que la gente que, bueno, que tenía conciencia y que sabía de lo que se podía venir y que más o menos el bolsillo le daba para pilotearla, fue cubriendo todo lo que podía. La gente no se hizo la tonta, no dejó de pagar los impuestos, no dejó de cubrir sus cheques aún teniendo el dinero, se hizo la tonta, dijo, no, 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 yo me quedo con la platita y bueno, si total rebotan los cheques ahora, no los pagos y total, el gobierno va a estirar la cuerda, va a estirar la cuerda. No, la gente fue y sacó hasta de donde no tenía para cumplir con sus obligaciones. Él que podía y el que no podía estaba en el horno ya y ahora ya está para el espiego directamente, ya no sé, ni para qué va a quedar carbón, porque si ya no pudo en ese momento, como va a poder ahora, ¿no? Totalmente. Bueno, esta charla que estamos teniendo nosotros es lo que no quiere escuchar el Fondo Monetario Internacional en abril. ¿Qué significa esto? Significa que estamos hablando de partes que llegan hasta el 31, estamos hablando de un impuesto, de un aporte solidario a grandes riquezas por única vez, que va dirigido a un sector específico, a sectores específicos. Fíjate, entonces lo que le están pidiendo al gobierno que a partir de abril para arreglar bien con el Fondo Monetario Internacional, no sean leyes partes, es decir, te hago esto por 180 días, te hago esto por 5 meses, te hago esto, te hago un plan integral que dure en el tiempo, ¿no es cierto? para decir que Argentina logre tener un plan económico que dure en el tiempo, un plan largo para poder saber dónde están parados, ¿no? En medio de una pandemia. ¿Viste lo que estamos hablando nosotros? Sí. Que dura hasta el día, que cierra acá, que, bueno, eso creo que son malas noticias a la hora de arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Última pregunta, Gerardo, porque ya nos recontra, repasamos. ¿Quiénes van a pagar este impuesto a las riquezas o este aporte solidario? Depende del ojo con que lo mires. ¿Cuánta plata tenés que tener en tu patrimonio personal? La base. Y ahí tenés que tener los 200 millones, ¿no? Ah, no, yo no llego. Así que, ¿ves? Es una mala... No, no llego. Yo llego a los 200 pesos, puede ser, a 2.000 puede ser, como máximo, ¿eh? Y ahí empiezan a... Sí, hoy me da vuelta no tengo ni 200 pesos en el bolsillo, pero bueno, no importa. Listo. Gerardo, como siempre, un gusto charlar con vos, ¿eh? Un fuerte abrazo. Un abrazo grande y gracias a ustedes. No, por favor. Gerardo Estrejievich, periodista misionero en el Congreso de la Nación, contándonos cómo está el tema del aborto, parece que hasta ahora la cosa rebota por senadores, algunos ya plantean de que hay que modificarlo, eso volvería a diputados, y sigue la misma cantinela, mientras tanto... Celeste en el país. Y sí, y sí, ya volvemos. El dinero en efectivo, crédito. Este...